¿Habéis visto los rosales? ¿Habéis visto los rosales? Pues no te preocupes que no habrá ni un pulgo ni medio, no. ¿Sabes qué pasa? Que aquí con estas plantas he hecho un ungüento que mientras los demás han ido por ahí a botica y han envenenado las plantas y luego cuando tengan que comérselo, lo único que hacen es veneno, comer veneno, pues yo he hecho un ungüento.